Otra señal Otra señal Otra señal No puedo sabotear esta máquina Debo aprender cómo hacerlo Lo pillo ya Otra señal Otra señal Otra señal La señal debe de venir de la cabeza de un cuello largo Debo buscar la forma de subir Otra señal 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Va a por mí! Tendría que poder saltar al cuello largo desde aquí. ¡Puedo salir de esta! No conseguí. Ahora subirá la cabeza. No sé, no sé. A mí tampoco me gusta que me toquen la cabeza. Así que el cuello largo recuerda todo lo que encuentra a su paso y envía lo que vea a las demás máquinas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gol! Me dio suspiro más si lo habría matado yo. ¿Ah? ¿Eres la cacique Sona? Barl me pidió buscarte. ¿Defendió la puerta? Sí, con valor. Vi cómo mataba a una máquina corrompida. Pero le preocupas. Nuestra tribu necesita fuerza, no sentimientos. He rastreado a asesinos de la prueba. Yo ansío vengarme. ¿Y tú? Ni te lo imaginas. Demuéstramelo. Préstame tu fuerza. Y sígueme. Los asesinos excavan la tierra maldita al otro lado de este risco. El pecado de los antiguos está en ese terreno. Demonios corruptores. Sé cómo son. Maté a uno en ojos de madre. Eso es muy audaz. Me pregunto si podrás repetir. No. Hace horas, ordené a algunos ocultarse en los árboles de abajo. Todos atacarán a mi señal. El enemigo y sus máquinas nos superan en número. Pero la furia estará de nuestra parte. Nos vendría bien algo más. Dime. Eso es lumbre. Nuestro carburante son sus explosivos. Así es como excavan. Entonces la incendiamos y luego... Boom. Pues vamos a ello. Eh, espera. No nos precipitemos. Dame tiempo para acercarme. Si acabo alertándolos. Dispara. De acuerdo. A ver de qué eres capaz. Era más fácil cuando era niña. Sí. Ay. Ver de qué eres capaz. ¡Ya está más acabado! ¡Tenemos un cadáver por aquí! ¡Alguien anda ahí fuera y quiere matarnos! ¡Cuidado! ¡He oído algo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!